Anteriormente en Initial D, el corazón de Itsuki fue roto en pedazos, Keizuke le puso las cosas claras a Kyoko y nuestros protagonistas tuvieron que enfrentarse contra dos veteranos con la reputación de dioses. Initial D, quinta temporada, resumida en unos cuantos minutos. Luego de que Takumi presenciara la increíble técnica de mano de Dios, decidió comenzar a practicarla. Conducir con una sola mano es una técnica muy difícil, solo pueden usarla aquellos que son capaces de predecir con exactitud lo que va a ocurrir en la carrera, solo aquellos que tienen un control absoluto sobre la pista son capaces de hacerlo. Takumi apenas está comenzando a practicarla y solo es capaz de usarla medianamente bien con el impresa, ya que tiene asistencia de dirección y otros cuantos mecanismos que hacen la tarea mucho más sencilla. Pero todavía está muy lejos de poder intentarlo con el Hashiroku. Hablando del Hashiroku, recordemos que sufrió un grave daño en la suspensión, motivo por el que aún está siendo reparado. Project D tendrá una última batalla en Ibaraki para conquistar completamente este territorio y luego irán a Kanagawa, la tierra santa de las carreras. Su papá dice que es ahora cuando comienza el verdadero desafío, pero cuando lo completen, la D de Project D cobrará su verdadero significado. Takumi se reúne con sus amigos en la gasolinería, les cuenta los cambios que le están haciendo el Hashiroku y Kenji hace una pregunta bastante extraña. Quería saber si él y Keizuke habían estado compitiendo fuera de Project D recientemente. Pues resulta que un amigo le había dicho que vieron a los dos haces de D compitiendo entre ellos. Pero eso era imposible. Después de todo, el Hashiroku está siendo reparado. Aún así no le dieron mucha importancia. Pensaron que simplemente había sido una confusión. Takumi acompaña a Itsuki a practicar un poco. En este momento íntimo, es cuando Itsuki aprovecha para preguntarle si extraña a Mogi. Takumi confiesa que en un principio sí lo hacía, que tenía ganas de ir a Tokio a buscarla, pero ya lo había superado. Ya no se sentía solo. Ella estaba cumpliendo sus sueños y él solo le deseaba lo mejor. Nuestros chicos llegaron hasta otra montaña, donde Itsuki solía conducir de vez en cuando. Y ahí se llevaron una gran sorpresa. Pues aparecieron los dos haces de Project D. Takumi no iba a decirles nada. Creía que solo sería problemático. Pero cuando Itsuki vio que las chicas se morían por ellos, no pudo resistir la rabia y la envidia. Así que saltó para desenmascarar la verdad. Pero Itsuki no fue capaz de demostrar que Takumi era el verdadero. Y los tipos se las arreglaron para que todo el mundo les creyera. Y es precisamente por esto que Takumi no quería decir nada. Tiempo después, mientras los chicos estaban pasando la tarde tranquilamente, una chica llegó a buscar a Takumi y le metió severa cachetada. Ella le estaba reclamando porque le mintió a su amiga y la hizo llorar. Ella no puede perdonar a alguien que es capaz de jugar con el corazón de una noble mujer. Sus amigos lo defendieron, diciéndole que Takumi nunca haría algo como eso y que seguramente todo era culpa de esos impostores. Pero ella no les creía. Sus amigos podrían mentir con tal de defenderlo. Pero como estaban insistiendo tanto, decidió hacer una prueba. Le tomó una foto y se la mandó a su amiga para que le comprobara que él era el responsable. Pero a la amiga no le llegaban los mensajes. Y además, ya se había hecho muy tarde. Así que mejor se fue. Las cosas con esos impostores habían llegado demasiado lejos. Así que Takumi le informa al resto del equipo para que hagan algo al respecto. Lo que ocurrió con la chica fue todo un malentendido. Pero por alguna razón, Takumi se sentía muy deprimido al respecto. Nunca una mujer lo había visto de esa forma. La chica finalmente recibe una respuesta de su amiga y se entera de que efectivamente había golpeado al chico incorrecto. Por un lado, se sentía muy aliviada. Pero por el otro, se sentía mal por haber golpeado a un chico inocente. Ryosuke descubrió los números de placa de los impostores. Así que le pidió a su hermano que se encargara de este asunto. El primero en hacer un movimiento fue Wataru, quien tenía la misión de causar dudas sobre la verdadera identidad de estos impostores. Wataru se acerca a ellos como si fuera un admirador. Y enfrente de todo el público, le pide al falso Takumi que por favor le enseñe su increíble técnica de derrape. Obviamente él se niega a hacerlo, ya que supuestamente Ryosuke les había prohibido hacer cualquier demostración. Además, le dice que el derrape que le estaba pidiendo que hiciera era algo absurdo y completamente imposible. Que nadie podía hacer algo así. Pero entonces, Wataru le muestra a todos lo que es capaz de hacer el verdadero Takumi Fujibur. Los dos impostores estaban muy asustados porque habían aparecido los verdaderos. Así que antes de que las cosas se pusieran feas, inventan una excusa y tratan de escapar. Pero Keizuke no iba a permitirlo. Los dos tipos quedaron porque abiertos al descubrir que aquel tipo de la otra vez, sí era el verdadero Takumi. Keizuke estaba lleno de rabia. Esos tipos estaban manchando la reputación de Project D. La reputación de su equipo es algo que consiguieron con el duro esfuerzo de todos los miembros. Ellos se arrodillan y les piden perdón. Keizuke tenía ganas de romperles un par de huesos, pero Fumihiro estaba ahí para evitar que hiciera alguna estupidez. Así que solo les advirtieron que nunca lo vuelvan a hacer. Y les dicen que ya los tenían identificados. Así que habría problemas legales si los volvían a atrapar en las mismas. Por último, Takumi les pide que aclaren el malentendido que habían formado con esa tal chica Tomoko. Eitsuki no puede evitar aprovechar la situación para regocijarse. Como les dije anteriormente, a nuestros chicos les falta una última batalla para conquistar toda la prefectura de Ibaraki. Pues bueno, la verdad es que no tuvieron ningún problema para ganar esta carrera. Project D había conquistado otra prefectura y finalmente podían dar el paso hacia la tierra santa de las carreras. Pero extrañamente, en lugar de estar feliz, Takumi se sentía deprimido. No podía quitarse de la cabeza lo que pasó el otro día con aquella chica. Curiosamente, esa misma noche recibió una llamada de ella. Quería disculparse por lo que pasó el otro día. Su amiga ya le había dicho que todo fue un malentendido. Y nuestro prota no desaprovechó la oportunidad para invitarla a salir. Takumi fue hasta la ciudad de la chica para visitarla. Y no sé ustedes, pero a mí se me hace muy parecida a Moggy. La cita transcurrió bastante bien. También hablaron de muchos temas. En principio, ella le confesó que se sintió muy feliz al saber que él no era esa clase de persona. También le contó que entrena golf desde que era muy chiquita. Obligada por su padre. Muy similar a Takumi, que fue obligado a aprender a conducir cuando apenas estaba en secundaria. En ese entonces lo odiaba, pero antes de darse cuenta, ya estaba conduciendo porque quería. A ella también le pasó lo mismo. Odiaba tener que entrenar. Pero el golf ahora era parte de su vida. Por último, nos revelan su nombre. Wehara Miku. Quien, por cierto, es un año menor que Takumi. Por lo que todavía está en el colegio. Takumi siente que fue amor a primera vista. Pero no sabe si ella siente lo mismo. Los tipos de la Tierra Santa ya prepararon cuatro líneas de defensa en contra de Project D. Incluso tienen un equipo de reconocimiento para analizar su fuerza. Pero la verdad es que no creen que estén al nivel para derrotar a los tres mejores equipos de Kanagawa. Los muchachos pudieron sentir la tensión sexual que había en el ambiente cuando Takumi conoció a aquella chica. Así que se pusieron a investigar y descubrieron que es famosa. Wehara Miku, una estrella emergente del golf femenino. Eran la pareja perfecta, una genio del golf y un genio de las carreras callejeras. Project D ya estaba en Kanagawa. Era momento de enfrentarse contra la famosa Tierra Santa de los corredores. Los chicos estaban un poco nerviosos, ya que mientras practicaban había un montón de personas cronometrando sus tiempos y recolectando datos. Se preguntaban si debían reducir la potencia para no revelar sus tiempos reales. Pero Ryosuke les dice que no se preocupen. Esas personas no son sus oponentes de mañana, ya que obtener datos a estas alturas no les serviría de mucho. La carrera era el día siguiente, por lo que no tendrían tiempo suficiente para modificar sus carros o diseñar una estrategia. Los tipos que los están analizando serán sus rivales más adelante. Así que aún tenían tiempo para prepararse contra ellos. El primero en competir es Keizuke. Su rival decide comenzar en la parte trasera. Estaba seguro de que un simple 2WD no podría dejarlo atrás en la primera ronda. Así que iba a aprovechar para estudiar su trazada y entonces acabarlo con todo en la segunda ronda. El tipo se atreve a decir que Keizuke no tiene ningún talento. Es una persona que solo ha ganado por confiar en la potencia de su auto. Dice que siente que está compitiendo contra un robot, que no puede sentir el alma de su oponente. Estaba muy seguro de que iba a obtener la victoria, pero la realidad es que Keizuke se había estado conteniendo. Su hermano le dijo que ahorrara neumáticos en las partes en las que el 4WD tiene ventaja. Y que explotara con todo en los últimos tramos, los cuales son los más difíciles y donde sale a relucir la verdadera técnica de pilotaje. Y así fue. Keizuke lo dejó viendo un chispero. El oponente de Takumi es Omilla, quien luego de ver la primera batalla decidió comenzar adelante. Ryosuke cree que quiere usar la misma estrategia de Keizuke, pero eso es algo que pueden aprovechar a su favor. Ryosuke le dice a Takumi que el punto decisivo será la zona más empinada. Eiji Kubo es quien envió a aquellas personas a recolectar datos. Él es reconocido como el mejor analista porque sus predicciones siempre son correctas. Sin embargo, ya esta carrera no la podía predecir. El Hashiroku es un carro muy particular y tenía la idea de que el conductor no es una persona común y corriente. Así que no puede descifrar quién será el ganador del encuentro. El oponente de Takumi tiene un auto muy parecido a su Hashiroku, pero por yo no sé qué cosa, tiene un mayor subviraje, tiene una mejor suspensión y su alerón lo hace mucho más aerodinámico. La gente piensa que los alerones solo sirven en circuitos, pero cuando se compite en niveles tan altos también son útiles en las carreras callejeras. El oponente de Takumi es una persona que ha llevado las carreras callejeras en su circuito hasta el límite, pero Project D es un grupo especializado en derrotar a sus oponentes en su propia casa. Mientras tengan el conocimiento de Ryosuke, nunca serán derrotados. El punto más importante de esta batalla es la frenada. La razón por la que Takumi puede derrotar a sus oponentes, incluso en sus propias casas, es por su increíble capacidad para frenar. La técnica de frenado no es algo que se pueda aprender, es algo que viene del instinto, algo que nace con los corredores. Omiya había estado ocultando su máxima potencia, estaba esperando el momento oportuno para dejar atrás a su rival, y ese momento había llegado. Takumi hace lo máximo posible para mantenerse cerca de su oponente, y para sorpresa de todos, logra alcanzarlo. Su rival estaba bastante impresionado, pero habían llegado a la etapa más difícil, y aquí es donde planeaba decidir su victoria. Era momento de que Omiya se concentrara al máximo, así que oculta sus retrovisores, y se concentra únicamente en el camino que tiene delante. Takumi se da cuenta de que esta es su oportunidad para atacar, así que decide usar su ataque invisible. El ataque invisible es perfecto para confundir al oponente, y adelantarlo sin que pueda hacer nada al respecto. Sin embargo, no funciona si el oponente tiene pleno conocimiento sobre el circuito, y no está mirando hacia atrás. Pero en realidad, Takumi no buscaba solo confundir a su oponente. Takumi se había dado cuenta que al esconder sus farolas, aumentaba el aerodinamismo del Hashirroku, lo que lo hacía un poco más veloz. Takumi estuvo estudiando a su oponente durante todo el trayecto, y se dio cuenta de que tenía una mala costumbre. Le gustaba frenar un poco antes de tiempo, y esto fue la clave principal de su ataque. Omiya no planeaba rendirse después de llegar tan lejos, así que empuja con todo. Omiya pudo mantener la delantera, pero para su mala fortuna, su alerón se había roto en el proceso. Motivo por el que su carro se volvió muy inestable, y terminó perdiendo la carrera. Para sorpresa de todos, Project D había superado la primera línea de defensa. Bunta decide probar el Hashirroku, y queda sorprendido con los arreglos que le han hecho. Incluso, dice que Ryosuke es digno de ser considerado un genio. Parece que Bunta le hace un arreglo extra al Hashirroku, y dice que esto es lo último que puede hacer para ayudar a Takumi. Takumi vuelve a salir con Miko, pasaron una linda tarde, y aprovechando que tenían este fin de semana libre, planearon ir juntos a visitar la playa. Y sí, justo como pasó con Mogi, se divirtieron muchísimo en la playa, nos mostraron sus grandes melones, y se notaba lo muy enamorados que estaban el uno del otro. Por otro lado, Ryosuke ordena un nuevo motor para su carro, pues parece que tiene un rival en Kanagawa a quien debe enfrentar por sí mismo. El Hashirroku fue modificado nuevamente en el interior, con la intención de mejorar la seguridad, le pusieron una jaula antivuelcos. La siguiente carrera de Project D es en Hakone. Kobashiwa es el próximo rival de Takumi, durante este tiempo se había convertido en piloto profesional, y está deseoso de venganza por la carrera del otro día. Él afirma que Takumi es bueno por el simple hecho de que es muy infantil. A diferencia de los pilotos profesionales que tienen miedo de correr en las calles por lo peligroso que puede llegar a ser, a Takumi no le importaba en lo absoluto, y en cambio disfrutaba de esa adrenalina. Después de esta carrera, Kobashiwa planea retirarse completamente de las carreras callejeras, ya que asegura que ahí, no importan las técnicas de conducción, solo quien es más infantil. El papá de Kobashiwa, Yamabunta, le cuenta que sus hijos tendrán una revancha, y le asegura que su hijo será quien gane esta vez. Su hijo lo había superado. Desde que decidió comenzar a correr en circuitos, había mejorado muchísimo, y le pregunta a Bunta si Takumi también lo había superado. Kobashiwa no quería ninguna ventaja, así que decide en quién irá adelante con una moneda. Y el destino, decide que Takumi sea quien comience liderando. Empieza la carrera. Ahora que Kobashiwa es un piloto profesional, su técnica ha evolucionado a otro nivel. Además, cambió su auto. Los pilotos profesionales son expertos en recortar tiempo. Si esto fue un circuito, no tendrían ninguna posibilidad. Pero si es en la calle, no pueden perder. El plan de Kobashiwa es estudiarlo desde atrás, y dejarlo botado en la segunda ronda. Él admira los trucos que utiliza Fujiwara, pero dice que son solo trucos artísticos, y que en realidad, no lo hacen más veloz. En las pistas profesionales, lo único que importa, es la velocidad. Este circuito, es un circuito lento para un piloto profesional. Es ahí donde Takumi tiene su ventaja. Además, Keizuke nos explica que existe algo que ellos llaman la zona Fujiwara. La cual provoca que los oponentes que lo persiguen, sean capaces de ver una especie de espejismo cuando se cumplen ciertas condiciones. Kobashiwa comienza a experimentar este fenómeno, y no puede comprender cómo es que Takumi le está agarrando ventaja. Piensa que está cometiendo algún error, pero Ryosuke nos explica qué es lo que está pasando. Lo que hace Takumi es cambiar repentinamente su ritmo, pasa de pisar gas a fondo, y soltarlo justo al momento en una repetición rítmica, a retrasar un poco al soltarlo. Takumi lleva usando este truco desde hace mucho tiempo, incluso cuando compitió contra Ryosuke en el pasado. Él cree que terminó de perfeccionar la técnica en contra de los Purple Shadow. La clave, es un nivel de práctica con el Hashiroku. Takumi tiene la extraña capacidad de controlar su carro como si fuera otra extremidad de su cuerpo. Y es capaz de aprovechar los neumáticos a su antojo, cuando estos empiezan a derrapar. También, puede cambiar en cualquier momento entre el lado de aceleración y el giro. En consecuencia, el Hashiroku acelera como si tuviera tracción en las cuatro llantas. Aunque obviamente solo es una ilusión, lo que hace realmente es maniobrar tan rápido que genera esa impresión. Incluso entrando en la curva de la misma manera, él encara su coche hacia la salida más rápidamente. A continuación, pisa a fondo con las ruedas rectas para acelerar antes. Hay un momento donde su estilo de conducción calza a la perfección con las características del Hashiroku. Pero Ryosuke no puede explicarlo bien. Es algo que no puede explicarse con ninguna teoría. Pogashiwa se da cuenta de que está cayendo en el ritmo de su enemigo. Así que se concentra. Deja de pensar como un profesional. Deja de reservar sus neumáticos y pensar en una estrategia. Y en cambio, se concentra en correr lo más rápido posible. Pogashiwa comienza a igualar la velocidad de Takumi. Incluso se atreve a frenar en los mismos puntos que él. Sin embargo, donde un profesional piensa que es imposible tomar una curva, Takumi puede hacerlo. Esa es la verdadera clave de su potencial infinito. Pogashiwa estaba yendo a su misma velocidad. E incluso siguiendo su misma trazada. Su coche es de motor central. Su potencia debería ser mejor que la de un FR. Pero aún así, le terminó pasando esto. Pogashiwa admite su derrota. Estaba muy frustrado porque Takumi le ganó ventaja decidiendo atacar donde no había guardarraíles. Su miedo a salirse de la carretera no le permitieron igualarlo. Pogashiwa quería traerlo al mundo profesional. Pero ha cambiado de opinión. Se dio cuenta de que sus habilidades tienen lugar en la calle. No en el mundo profesional. Él quiere que siga adelante. Y siga mejorando en su mundo. Está seguro de que se convertirá en una leyenda. El papá de Pogashiwa le aseguró a Bunta que su hijo es quien iba a llevarse la victoria. Incluso le dijo que no debería permitir que su hijo siga perdiendo el tiempo. Que si seguía compitiendo en la calle, no iba a poder seguir evolucionando. Pero Bunta no pensaba lo mismo. Él sabía que el resultado no era predecible. Y que en las carreras callejeras, los profesionales no tienen la ventaja. Y efectivamente, todo se confirmó cuando Pogashiwa recibió la llamada de su hijo. Para contarle que había perdido. Es el momento de Keizuke. Esta carrera es muy importante para él. Es la primera vez que va a competir contra un profesional. Tenía muchas ganas de ver dónde estaba su nivel respecto al mundo de los profesionales. Su oponente reconoce las habilidades de Keizuke. Sabe que tiene un muy buen control del acelerador. Y por eso ha sido capaz de derrotar a tantos 4WD. Sin embargo, está seguro de que él será el ganador de esta batalla. Los corredores profesionales son entrenados especialmente para cuidar el desgaste de sus neumáticos. Esta técnica no se enseña en ningún otro lugar. Y nadie fuera del circuito profesional ha sido capaz de dominarla. Pero este sujeto no sabe que Keizuke lleva mucho tiempo realizando un entrenamiento secreto. Keizuke quería que su hermano aprendiera a controlar su acelerador al máximo posible. Es por eso que lo puso a subir y bajar el monte a Kagi 5 veces todos los días. Su objetivo es conseguir el mismo tiempo sin pasarse ni un solo segundo. El tiempo que le colocó Ryosuke no es ni rápido ni lento. Pero esto no significa que sea fácil. Ryosuke tenía que lograr el mismo tiempo todos los días sin importar el estado de la carretera. Sin importar si estaba lloviendo o si se encontraba con tráfico en el camino. Además, no podía usar un cronómetro. Tenía que confiar en sus instintos. Al principio le costaba mucho lograrlo. Pero con el pasar del tiempo, pudo agarrarlo bastante rápido. Terminó convirtiéndose en un cronómetro humano. Además, su cuerpo ahora era más sensible con el estado de sus neumáticos. El objetivo de Ryosuke no es solo que aprendiera a controlar el desgaste de sus llantas. También le pedía a su hermano que escribiera todos los días un informe del tiempo que consiguió ese día. Y la razón por la que obtuvo ese tiempo. Además, si en alguna de las vueltas no conseguía el tiempo exacto. Tenía que escribir la razón por la que no lo logró. Y escribir una posible solución para el problema. Todo esto para que mejore su lógica básica. Recordemos que Keizuke es un conductor que conduce por su instinto y sus sentimientos. Así que ser capaz de combinar la lógica con sus emociones le permitirán llegar al siguiente nivel. Keizuke estaba haciendo lo máximo posible para tomar ventaja respecto a su rival. Sin embargo, este siempre lograba alcanzarlo. Keizuke podía sentir como cada vez estaba más y más cerca. Nuestro protagonista se sentía muy nervioso. No sabía qué hacer. Se preguntaba si debería acelerar a fondo. Pero no. En el fondo sabía que lo más importante es que reservara sus neumáticos para más adelante. El piloto profesional estaba presionando con todo lo que tenía. Era casi como si estuviera desesperado. Quería que Keizuke aumentara la potencia. Que tuvieran una batalla máxima velocidad. Y la razón detrás de esto es que sus neumáticos no iban a aguantar mucho más. El tipo arriesgó todo lo que tenía una batalla psicológica. Pero Keizuke había madurado mucho con su entrenamiento. Y es gracias a eso que pudo conseguir la victoria. Si se preguntan por qué, los neumáticos del profesional se desgastaron tan rápido. La razón es que su carro es mucho más pesado que el de Keizuke. Además, estuvo apretando mucho más fuerte para intentar alcanzarlo a lo largo de la carrera. Keizuke había conseguido su victoria frente a un profesional. Aunque por alguna razón, no se sentía completamente satisfecho. Project D había superado la segunda línea de defensa. Bunta se preguntaba por qué los neumáticos de su carro se estaban desgastando tanto últimamente. Así que le pregunta a Takumi. Él le comenta que está practicando la técnica de conducir con una sola mano. A Bunta le parece un muy buen entrenamiento. Y le dice que si es capaz de hacerlo con el Hashiroku, mejorará muchísimo. Pero Takumi le dice que por el momento, eso es algo imposible. Takumi vuelve a salir con Miko. Van a un campo de golf y descubre lo increíble que es realmente. En el regreso se ponen un poco sentimentales. Y Takumi le confiesa lo muy impresionado que estaba. Y le asegura que podrá convertirse en una gran profesional. Además, le confiesa que él también quiere ser un profesional. Los siguientes rivales de Project D están preparándose para la siguiente carrera. Aunque están 100% seguros de que conseguirán la victoria. Ya que según ellos, la razón por la que perdieron los otros fue por su orgullo. Estaban muy confiados por ser profesionales. Y eso fue lo que les pasó factura. En las carreras callejeras, no importa eso de correr limpio. Siempre y cuando consigas la victoria, nada más importa. Es por eso que no les importaba competir con carros mucho más potentes. Uno de ellos es bastante reconocido en su territorio, Ruiji Ikeda. Él decidió dar una vuelta a máxima potencia. Pero para su sorpresa, un carro fue capaz de alcanzarlo. Él era muy famoso en la zona. Así que nadie se atrevería a pegarse a su alerón de esta manera. Él decide aceptar el desafío. Y demostrarle la gran diferencia que hay entre ambos. No obstante, el carro que tenía detrás era increíblemente bueno. No se le despegaba ni un segundo. E incluso podía igualar su velocidad. Él decide aumentar aún más la potencia. Sin embargo, en una curva bastante peligrosa, sucede esto. Si hubiera sido cualquier otra persona, esto hubiera terminado en un accidente fatal. Ya no tenía ninguna duda. Ya sabía quién es la persona que tiene detrás. En realidad, es alguien muy famoso en todo Kanagawa. El Shinigami. Esta persona es el rival al que se refería Ryosuke. Verás, este tipo conocido como el Shinigami, estudió en la misma universidad que Ryosuke. Fue ahí donde se conocieron. Por algún motivo, ambos se enamoraron de la misma chica. Una tal Kaori. Pero esta chica terminaría suicidándose unos años después. Luego de ese suceso, él nunca volvió a ser el mismo. Se encerró en su cuarto y no volvió a hablar con nadie. Ni siquiera con su familia. Además, empezó a competir de una manera muy peligrosa. Se convirtió en un conductor al que no le importa morir. Ikeda no podía perder contra alguien tan sucio. Estaba decidido a mantenerla delantera y darle una lección. No obstante, el Shinigami demuestra que no tiene ningún temor por causar un accidente. Al final, Ikeda se retira de la batalla. No estaba preparado para morir de esta forma. Llegamos al día del encuentro. Nuestros protagonistas se encuentran cara a cara con sus rivales. Él tiene una pregunta muy importante que hacerles. Quería saber para ellos qué significa competir. Para Keizuke, era algo sencillo. Es un masoquista. Para Takumi, es parte de su rutina diaria. Igual que lavarse la cara. Y para Ryosuke, es un sueño. El rival de Keizuke, es Ryuji Ikeda. El mismo tipo que habíamos visto anteriormente. Este tipo tiene una teoría de conducción bastante famosa. Se llama conducción cero. La cual consiste en eliminar todas las emociones humanas al momento de conducir. Ya que según la teoría cero, las emociones humanas son las que provocan todos los errores en las carreras. Keizuke se siente muy asombrado con las habilidades de su oponente. A pesar de que la carretera está mojada, puede mantener un equilibrio perfecto de su carro. Y no es que esté corriendo lento. De hecho, Keizuke a duras penas puede mantener su grupo. La cosa pintaba bastante mal. Si las cosas seguían así, sería muy difícil que Keizuke pudiera conseguir la victoria. Pero, ninguna teoría es perfecta. Y Ryosuke lo sabía muy bien. Luego de estudiar la teoría cero, Ryosuke pudo encontrar su gran debilidad. Y es que los humanos, por mucho que entrenan, nunca podrán eliminar por completo sus emociones. Ryosuke había estudiado la relación entre la lluvia y la neblina de esta ciudad durante los últimos meses. Y se dio cuenta de que había una alta probabilidad de que esta noche, la neblina apareciera. La neblina suele ser un punto negativo para ambos conductores. Pero Ryosuke había estado entrenando a su hermano con un método especial. Inspirado en la habilidad de Takomi para conducir sin usar sus luces. Ese entrenamiento no estaba pensado para ser usado en la neblina. Pero la verdad, es que le será muy útil para esta situación. Yikeda se estaba arrepintiendo de ir adelante. La cosa estaba bastante complicada. No podía ver bien el camino. Y empezó a sentir miedo de que algo malo pudiera pasar. Aunque al mismo tiempo, tenía muchas ansias por llevarse la victoria. Su codicia no le permitía soltar el acelerador. Yikeda estaba siendo controlado por el espíritu de lucha que tanto critica su teoría. La noche anterior, mientras practicaban en este circuito, Ryosuke se centró en buscar una zona perfecta para adelantar. Si la predicción de su hermano es correcta y aparece una fuerte neblina, necesitaba memorizar esta zona y ser capaz de conducirla con los ojos cerrados. Pero tampoco es como que pudiera tirárselo loco e intentar adelantar sin poder ver lo que tenía adelante. Aunque tuviera el segmento totalmente memorizado, podría encontrarse contra un carro que estuviera subiendo y provocar un fatal accidente. Es ahí donde entra el papel protagónico de Kenta. Su misión es esperar justo en este segmento y avisarle a Ryosuke de que no haya tráfico en la zona. Y efectivamente, todo salió como ellos lo planeaban. Kizuke recibió la señal y sin ninguna clase de miedo, aceleró a fondo y dejó a su oponente viendo sus luces traseras. Ikeda, más allá de enojarse por perder, quedó muy impresionado por las habilidades de su oponente. Lo reconoció como un excelente rival e incluso admitió que su teoría aún no era perfecta. Y que reconocer sus errores era una parte importante que le permitirá seguir mejorando. Kizuke había cumplido con su parte. Ahora era el turno de Takumi. Su oponente es este chico llamado Okuyama. Él estaba muy indignado por la forma en que perdió su maestro, así que estaba listo para vengarlo en esta carrera. Él creía que la razón por la que había perdido es porque decidió comenzar adelante, lo cual le supuso una gran desventaja por culpa de la neblina. Así que él tomó la decisión contraria. Decidió comenzar persiguiendo a Takumi. Antes de comenzar la carrera, Ryosuke le da instrucciones especiales a Takumi. Le dice que utilice solo el 80% durante el primer tramo del trayecto y que luego suba 90% y finalmente termine con su velocidad máxima. Los chicos pensaban que esto era alguna clase de estrategia para que Takumi pudiera ganar, pero la verdad es que no. Ryosuke estaba completamente seguro de que Takumi iba a ganar la carrera sin ningún problema. La única razón detrás de estas órdenes es que Ryosuke no quería darles más información a sus próximos oponentes. Okuyama se sentía confiado. Reconocía que su oponente era bastante bueno, pero la verdad es que esperaba que fuera mucho más veloz. Estaba impresionado por la gran estabilidad que tenía a pesar de las condiciones climáticas. Sin embargo, al igual que le pasó a su maestro, estaba seguro de que solo era cuestión de tiempo para que cometiera un error. Su plan era presionarlo por atrás, hacerlo sentir ansioso y esperar a que cometa el mínimo fallo para adelantarlo y ganar la carrera. Claro que lo que Okuyama no sabía es que su oponente solo estaba yendo al 80%. Entre las personas que estaban observando la carrera, hay un chico bastante interesante. Está acompañado por su madre y parece que ambos son corredores callejeros. Él mira muy cuidadosamente lo que está ocurriendo y es capaz de ver las salas del Hachiroku. Justo como esperaba Ryosuke, Takumi no tuvo ningún problema para conseguir la victoria. Nuestros muchachos habían logrado derrotar a dos de los tres equipos que dominan Kanagawa y ahora solo los esperaba el oponente final. Pero antes de que Project D pueda saltar por su siguiente objetivo, Ryosuke tenía algo que resolver. ¿Recuerdan lo que les había contado sobre una chica de la que se enamoró Ryosuke? Pues bueno, ahora finalmente nos cuentan la historia completa. Cuando Ryosuke estaba en la universidad, conoció a una chica mayor que él. Su nombre era Kaori. Nunca había conocido a alguien como ella. Era una mujer libre de espíritu, sin inhibiciones, infantil y madura a la misma vez. Dura por fuera pero suave por dentro. Un acertijo envuelto en el misterio de una contradicción. Ryosuke no pudo evitar enamorarse. Era como si todo el tiempo a su lado no fuera suficiente. De alguna forma quería estar siempre con ella. Kaori fue la que hizo a Ryosuke cuestionar lo que estaba haciendo con su vida. Le hizo preguntarse si ser médico es realmente su sueño. O solo estaba siguiendo los pasos de su padre como se lo habían pedido. Ella fue quien lo motivó a buscar lo que realmente le hace feliz. Y a aspirar por alcanzar su sueño. Juntos pasaban momentos muy felices. Eran la pareja perfecta. Sin embargo, había algo que Kaori no le había contado a Ryosuke. La verdad es que su padre ya le había arreglado un matrimonio. En unos cuantos años, iba a tener que casarse con un hombre al que no amaba. Para Ryosuke eso no tenía sentido. ¿Cómo es posible que la mujer que lo motivó para que persiguiera sus propios sueños, pensara hacer lo que sus padres le dijesen? Ryosuke le dice que nunca la dejará ir. Y que pase lo que pase, él siempre estará ahí para apoyarla. Con el coraje que había reunido, Kaori fue hasta donde su prometido. Y con lágrimas en sus ojos le dijo que lo sentía mucho. Pero no podía casarse con él. Aquel hombre se llama Hojo Rin. Él no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Él de verdad la amaba muy profundamente. Y quería entender el por qué ella lo estaba rechazando. Quería saber si había otro hombre. Así que Kaori le dijo la verdad. Al fin, nuestra pareja de tortolitos iban a poder ser felices. Ya no tenían por qué ocultar su amor. Iban a poder vivir la vida que siempre habían querido. O eso es lo que esperaban. Pero lastimosamente en este anime no existen las historias románticas. La razón por la que el padre de Kaori organizó este matrimonio en primer lugar es porque necesitaba la ayuda de la familia Hojo para poder tener éxito en su negocio. Ella no podía simplemente arruinar todo por lo que él había luchado durante tantos años. Así que le ordena que vaya a cambiarse y corra donde sus futuros suegros a pedirles perdón. Él ya había hablado con Rin y él estaba dispuesto a perdonarlas y sus disculpas eran sinceras. Pero ella no planeaba hacerlo. Ella no quería vivir la vida que su padre le había ordenado. Kaori prefería morir antes que ser obligada a casarse. Fue en una noche como esta, hace dos años, cuando Ryosuke recibió aquella llamada. Una llamada de Kaori, despidiéndose para siempre. Hojo Rin nunca pudo superar esta pérdida. A diario se culpaba a sí mismo. Creía que él era el culpable de que ella haya tomado esa decisión. No podía tolerar la idea de que la mujer que amaba había muerto por su culpa. Desde ese momento, sucumbió a una depresión profunda. Se alejó de todas las personas que lo querían y se volvió muy popular en las calles de Kanagawa. Ahora era conocido como el Shinigami, un corredor callejero que no seguía las reglas. No le importaba cruzar ningún límite porque la verdad es que en el fondo quería morir. Ryosuke quería salvarlo. Ambos comparten el mismo dolor. Él sabe que Hojo entiende la realidad de la situación. Es solo que decidió cerrar los ojos y escapar de la verdad. Las palabras tienen fuerza, pero solo si las personas están dispuestas a escuchar. Si no, será la acción la que tendrá mayor peso. Es por eso que había aceptado el desafío de esta noche. Y va a mostrarle a Rin que está equivocado. La carrera iba a tomar lugar en Hakone. Un descenso muy famoso por ser peligroso y de muy alta velocidad. Después de mucho tiempo, Ryosuke le había hecho nuevas modificaciones a su UFC. Le agregó un enorme alerón en la parte trasera, con el objetivo de volverlo más aerodinámico y conseguir mayor estabilidad. Había pasado bastante desde que Ryosuke conducía en una carrera. Y además, aún no estaba acostumbrado a las nuevas modificaciones de su UFC. Tenía muchísima desventaja, pero aún así, Matsumoto confiaba plenamente en él. Le dijo que iba a estar esperándolo y que por lo que más quiera en el mundo, tenía que regresar. Rumores de que Ryosuke y su UFC habían vuelto a correr se estaban esparciendo por todo Akagi. Su hermano y los demás chicos de Project D que no estaban enterados al respecto, comenzaron a preocuparse. Así que intentaron contactar con Ryosuke, pero para su sorpresa, no contestaba. Lo buscaron en el laboratorio y en todos los lugares que solía frecuentar, pero nada. Incluso llamaron a Matsumoto, la persona que se encarga de hacer todas las modificaciones del UFC. Pero tampoco tuvieron suerte, era como si a ambos se los hubiera tragado la tierra. Todos tenían miedo de lo que estaba ocurriendo, pero Keizuke los tranquiliza. Después de todo, de quien estaban hablando era su hermano. Él siempre hace lo correcto, así que debe tener una razón por la que no quiere que ellos se enteren. Lo único que tienen que hacer, es esperar a que regrese. Finalmente, es momento del tan esperado encuentro. No sé si lo recuerden, pero hace tiempo Ikeda fue derrotado por el Shinigami en este mismo trayecto. Tuvo que retirarse porque tenía miedo de sufrir un fatal accidente. Pues bueno, desde ese día, Ikeda ha estado esperándolo todas las noches. No podía tolerar que alguien que no respetaba las reglas y ponía en riesgo la vida de los otros, estuviera corriendo por sus calles. Cuando su informante le dijo que el Shinigami estaba corriendo justo en este momento, no dudó ni un segundo en salir detrás para perseguirlo. Su plan era hacerlo pagar por sus crímenes, pero en cambio, terminó siendo testigo de una de las más increíbles carreras. Ryosuke era demasiado valiente al atreverse a liderar la carrera en contra de un local. Y peor aún, contra alguien con la reputación de Shinigami. Justo como Ikeda estaba esperando, Ryosuke fue golpeado por detrás mientras salía de una curva. Algo que es fatal para los carros de tracción trasera. Sin embargo, Ryosuke no mostró ni la menor pizca de miedo. Fue capaz de controlar la situación a la perfección. Lo de antes fue provocado por un pequeño golpe, pero ahora, el Shinigami iba en serio. En esta curva las cosas podían ponerse muy feas, pero Ryosuke logra evitarlo como si pudiera leer sus movimientos. Al Shinigami no le importaba morir en esta carrera. Esta era su obra final. Un regalo para Kaori, que los observaba desde el cielo. Esta vez el ataque fue mucho más directo. Empujándolo desde un lado lo mandó directo hacia el interior. Pero Ryosuke logra controlarlo con una increíble demostración de sus reflejos sobre humanos. Ryosuke no tenía intención de huir de ninguno de sus ataques. Estaba decidido a recibir todos y cada uno de ellos. Gracias a la potencia de su carro, el Shinigami logra volver a estar lado a lado con Ryosuke. Y planea empujarlo aún más fuerte. Pero esta vez, no había ninguna pendiente que pudiera aprovechar. El interior de la carretera daba directamente al vacío. Nadie esperaba que Ryosuke sería capaz de entrar a la curva con toda potencia para aprovechar la fuerza G del empujón y usarla como una ventaja. Ryosuke estaba leyendo a su oponente como si fuera un libro abierto. Incluso con la amenaza de la muerte a sus espaldas, está inmutable. Está recibiendo todos sus impactos sin lugar para mostrar miedo ni enfado. Esto es lo que Ikeda siempre ha estado buscando. La teoría cero perfeccionada. Ryosuke es la personificación de todo lo que él solo podría soñar. El Shinigami aún no se rinde con sus ataques. Si empujarlo no era suficiente, esta vez planeaba arrastrarlo hasta la punta del barranco. Pero viendo cómo estaban las cosas, Ryosuke frena de inmediato. Y luego de un increíble derrape, vuelve a tomar la delantera. La carrera se había alargado mucho más de lo que el Shinigami esperaba. Sus neumáticos ya habían perdido todo el agarre. Y sus frenos habían dejado de funcionar. Cualquier persona se retiraría de inmediato antes de perder los frenos. Pero los recuerdos de Kaori hacen que no le importe poner su vida en peligro. Él estaba listo para morir en este momento. No obstante, Ryosuke tenía otros planes. Antes de llegar a la línea final, Ryosuke pega su auto con el de Rin. E intenta utilizar sus frenos para detenerlo. Lastimosamente, sus frenos no son suficientes para detener dos autos a esta velocidad. Todo apuntaba a que la carrera tendrá un desenlace fatal. Pero Ikeda no había estado persiguiéndolo todo este tiempo solo para verlo fracasar. Así que juntos, logran lo imposible. La razón por la que Rin odiaba tanto a Ryosuke es porque creía que a él no le había importado la muerte de ella. Sentía que se había olvidado muy rápido del dolor y que simplemente la había olvidado. Sin embargo, luego de esta carrera, se dio cuenta de que estaba equivocado. Ryosuke también sentía un dolor muy profundo. Pero él sabía que eso no le daba el derecho a desfallecer. Él sabía que Kaori no sería feliz viendo cómo desperdiciaba su vida. Ambos habían sentido la presencia de Kaori en esta carrera. Y gracias a todo esto, Rin pudo abrir los ojos. Había comprendido que la muerte de Kaori es una carga que ambos comparten. Rin le pide disculpas a Ryosuke y le agradece por todo lo que hizo. Ryosuke se sentía realizado. Ahora, todos los preparativos para la ronda final estaban listos. Se venía la batalla más dura de Project D. Aunque Ryosuke tiene mucha confianza en sus dos haces. Después de todo, ellos ya lo han superado. Los muchachos estaban muy emocionados por lo que se venía. A Project D solo le faltaba una batalla y conquistaría toda el área de Kanagawa. Su amigo Takumi se había convertido en una leyenda. Y por nada del mundo se podían perder este encuentro. El equipo que tiene que enfrentar Project D es Sidewinder. El equipo que domina toda el área de Kanagawa. Este equipo está conformado por tres sujetos. El analista que es capaz de predecir cualquier resultado. Eiji Kubo. El líder del equipo con unas habilidades increíbles. Go Hojo. Y por último, un miembro que habían reclutado recientemente. El niño genio de las bajadas. Quien casualmente también conduce un Hashi Roku. Inui Shinji. Por si no se han dado cuenta, Go Hojo es el hermano menor de Rin Hojo. Después de que Rin comenzara con sus problemas de depresión, ambos dejaron de hablarse por completo. Sin embargo, en el pasado la reputación de los dos hermanos Hojo era reconocida en todo Kanagawa. Incluso podría ser comparable con la relación de los hermanos Takahashi. No solo los amigos de Takumi, también muchos otros personajes importantes se habían reunido para ver la tan esperada carrera. Después de todo, Project D es la esperanza de todos los corredores callejeros de Gunma. A excepción de los que venían de Gunma, todos creían que esta era una batalla perdida para Project D. O sea, sí, Project D había demostrado tener un talento increíble y había superado todos los retos que tenían enfrente. Sin embargo, el desafío que estaban a punto de enfrentar era algo imposible. El equipo Sidewinder había tenido mucho tiempo para prepararse. Habían presenciado todas sus carreras y recopilaron todos los datos que necesitaban. Tenían a Project D completamente analizado. El carro de Go Hojo fue modificado especialmente para esta carrera. Y según las predicciones de Eiji Kubo, iba a ganar con una ventaja de 15 segundos. Ryosuke era consciente de todo lo que estaban haciendo sus enemigos. Sabía que estaban recopilando datos y que eran muy famosos por sus predicciones altamente precisas. Sin embargo, no mostraba ni la más mínima preocupación. La verdad es que Keizuke había cambiado mucho en los últimos 15 días. ¿Recuerdan el entrenamiento especial que le dio Ryosuke? En el que debía recorrer el monte Akagi en una cantidad de tiempo específica. Y que sin importar las condiciones del clima o los obstáculos que se pueda cruzar, debe terminar siempre en la misma cantidad de tiempo. Pues bueno, recientemente Keizuke había dominado completamente este desafío. Todas sus vueltas eran perfectas. Sin importar las condiciones, siempre lograba completar el recorrido con un margen de error de tan solo un segundo. Ni siquiera Ryosuke había sido capaz de lograr esta hazaña. Su hermano lo había superado. Había conseguido un control absoluto en su conducción. Y esa es la mayor falla en la estrategia de sus enemigos. En sus cálculos, ellos no tienen en cuenta el gran potencial de Keizuke. Antes de comenzar la carrera, Go es visitado por su hermano. Primero que todo, le pide disculpas por la indiferencia que ha tenido todos estos años y por su estúpida actitud. Había venido porque tenía ganas de ver a su hermano competir. Y en especial, en una carrera como esta. Comienza la carrera. La verdadera carrera comienza después de esta curva. Aquí es cuando Go muestra su verdadera velocidad. Según los cálculos, es en esta sección donde conseguiría su ventaja de 15 segundos. Y donde se definiría el encuentro. Pero para sorpresa de todos, Keizuke fue capaz de mantener el ritmo. Como ya saben, ahora tienen que hacer una segunda ronda. Y esta vez, es Keizuke quien comenzará adelante. Go y Keizuke son mucho más parecidos de lo que pueden llegar a creer. Ambos tienen un hermano mayor que es reconocido por su gran inteligencia y capacidad para crear estrategias. Mientras que ellos son conductores que prefieren guiarse por sus instintos. Además, ambos conducen carros muy similares. Go comienza a sentir mucho respeto por su oponente. Ahora que lo veía por atrás, podía reconocer su gran técnica de conducción. Incluso, era capaz de saber que aún se estaba conteniendo. Pero a pesar de que no corría con su máxima potencia, era increíblemente rápido. Go estaba muy ansioso, intentando adivinar en qué momento su oponente planeaba atacar. Quería saber en qué momento iba a liberar su máxima potencia. Y la verdad es que la respuesta era más simple de lo que pensaba. Keizuke hizo su ataque justo en la misma curva que él lo hizo. Kubo le había advertido que no se sobresforzara. Y aunque su oponente comenzara a conducir muy rápido, no intentara igualar su velocidad. Conducir a altas velocidades en este circuito es potencialmente peligroso. Lo mejor que podía hacer era mantener un buen ritmo y esperar a que su oponente sea derrotado por su propia codicia. Pero Go no hizo caso a este consejo. ¿Cómo podría mantener el ritmo mientras veía que su oponente lo dejaba atrás? Todo lo contrario, él quería enfrentar el desafío como un hombre. Así que comienza a acelerar a máxima potencia. A pesar de sus esfuerzos, Go no puede mantener el ritmo de Keizuke. Además, sus neumáticos habían experimentado un desgaste increíble que está causando efectos adversos en su conducción. No obstante, él no estaba dispuesto a rendirse. Go intenta acelerar aún más el ritmo en un intento por recuperar el terreno que perdió. Pero lastimosamente, aquí terminó su carrera. Shinji es un talentoso piloto que Go había reclutado recientemente. Su plan es que se enfrentara contra Takumi, pero la verdad es que Shinji no le gusta competir. Solo había aceptado porque su madre se lo pidió. Pero hoy, que era la gran noche, estaba muy arrepentido de su decisión. No tenía ganas de ir a la carrera. Prefería quedarse en su casa jugando videojuegos. Pero su madre le recuerda que habían hecho una promesa. Y aunque al final decida no competir, debía por lo menos estar presente y dar la cara. Es por este motivo que Shinji terminó como un espectador durante la carrera de Keizuke. Shinji sentía que las carreras eran aburridas y que solo importaban los resultados. Pero cuando ve esta carrera, puede notar la gran diferencia que había entre Ryosuke y Go. El carro de Go se veía sumamente triste y rígido, mientras que el carro de Keizuke parecía estar disfrutando con una gran sonrisa. Esto era algo que ya había visto anteriormente, cuando fue capaz de ver las salas de Takumi. Por casualidades del guión, mientras miraba el encuentro, conoce a dos hermosas chicas. Estoy hablando de Mako y su amiga, quienes tenían mucha curiosidad por ver un niño en este lugar. Cuando Shinji vio a Mako, fue amor a primera vista. Es una conductora con mucho conocimiento. Tiene una apariencia inocente y además es sumamente hermosa. Las chicas comienzan a hablarle de lo muy emocionadas que estaban por esta carrera. Incluso a Mako se le escapan las lágrimas durante la segunda ronda. Shinji no podía comprender cómo una carrera podía causar tanta conmoción en las personas. Había descubierto que las carreras eran más divertidas de lo que creía. Las chicas también le cuentan sobre la gran carrera que tuvieron contra Takumi y comenzaron a halagar su increíble talento. Además, Sayuki no pierde la oportunidad para molestar a Mako y recordarle que a ella le encantan los hombres que corren rápido. Después de todo, estuvo mucho tiempo enamorada de uno de ellos. Al escuchar estas palabras, el Sim de Shinji sale corriendo a tomar su Hashiroku y le promete a Mako, la chica de la que se enamoró a primera vista, que iba a terminar con la racha de victorias de Takumi. Pero todo eso lo veremos en el próximo video. Así es como termina esta quinta temporada. ¿Será Shinji capaz de enamorar al amor de su vida? ¿Podremos descubrir el verdadero significado de la T de Project D? ¿Y qué pasará entre Takumi y su nuevo amor? Todo eso lo descubriremos en el resumen de la temporada final de Initial D. Pero ya saben cómo funciona. Si quieren que traigamos este video, tienen que demostrar su apoyo a la serie y cumplir una pequeña meta. Y es que este video llegue a los 10.000 likes y los 10.000 comentarios. Si logran este objetivo en las primeras 48 horas, les prometo que traeré el video lo más rápido posible. Aprovecho este momento para darle las gracias y enviarle un saludo muy especial a los miembros del canal que se unieron con el botón unirse que está al lado del botón rojo. De verdad que muchas gracias por apoyar tanto este proyecto. Espero que estén disfrutando de sus beneficios exclusivos, especialmente de poder ver nuestros videos primero que nadie. Sin más que decir, eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye. ¡Suscríbete al canal!